¿Qué es el desafío importante de mi carrera? Esto es un desafío importante de mi carrera, yo estoy arrancando en esto y lo que más me gusta, ustedes me conocen, son los desafíos importantes. Entonces acá tenemos un desafío importante, vimos el plantel que hay, los jugadores que tienen, por eso justamente asumimos este reto y sabemos perfectamente que con trabajo vamos a salir adelante. Tenemos que salir de la situación que estamos, intentar jugar bien, tratar de sumar siempre a tres en casa, que es lo que vamos a buscar, un equipo agresivo, un equipo que presione en todos los sectores del campo de juego, y no tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir porque lo vi a los jugadores hoy muy comprometidos. El desafío es enorme, ya hablamos de que tenemos que sumar puntos rápido y tratar de salvar a Puebla de la situación que estamos. Estoy muy contento por mi traspaso, ¿verdad? Y algo, o sea, un desafío muy importante para mí, en un club grande como Rosario, tengo toda la responsabilidad de demostrar la confianza que depositaron en mí, y creo que estoy muy contento por eso y ojalá sea todo para Dios. Sí, tuve la dichosa oportunidad de jugar con Matías, él me hablaba mucho de Central cuando estaba en Paraguay, de la hinchada maravillosa que tenía, de lo grande que era, ¿verdad? Fue uno de esos motivos que también tomé la decisión de venir. Estos colores me dieron crecer allá en Paraguay, que es el deportivo luqueño, y la verdad muy contento, muy contento por estar acá, los compañeros me recibieron bastante bien, y vengo a sumar. Para mí es un sueño cumplido estar acá, estar aquí en un equipo tan grande, como lo había dicho, en un equipo grande de América, y es como un sueño cumplido, como te había dicho, y también agradezco al profe don Gregorio Pérez por la buena referencia hacia mi trabajo, y para mí va a ser, yo lo tomo como un desafío, y va a ser muy lindo vestir esta camiseta.